El arte rompe fronteras en constante movimiento, cíclica pero cronológica, siempre hacia adelante sin olvidarlo de atrás. Es un faro que nos guía en la búsqueda de la verdad, en un mar agitado por soberbias y pretensiones. Aunque la noche sea oscura, nos revela nuestro verdadero ser. El arte cambia al mundo, no conoce fronteras. No le importa si la comprendes o no, ella siempre busca la forma de estar presente, crea caos y crea calma. El arte estuvo al alba de la humanidad y continúa presente en nuestras vidas. Cambian sus códigos y sus mensajes, cambian autores e intérpretes, pero el arte continúa como fuerza creativa e inspiracional para todo aquel que se atreva a apreciar. Gracias por ver el video.